bueno mi gente llegamos aquí en square como pueden ver esta es la capital de los hongos aquí están los blanquitos los riquitos mira cómo está el periódico ahí que hace orilla que tenemos al frente, al frente tenemos la Ford, un building cabrón precioso aquí en la esquina viste nosotros miramos la cultura de esta gente, las arquitecturas, nos metemos en las calles chiquitas mira el office, mira el laundry ahí, ah no, ahí dice el outdoor center pobre parking, pobre que padre, pero tenemos también ¿tienes pesetas? no mira aquí dice parquéese, pero no tenemos chavos por parking pero nos parqueamos aquí y le metemos pesetas yo no sé, este parking se ve cabrón como pueden ver mi gente nosotros somos multi millo record, aquí con el pinito de olor, con olorcito a coco viste, aquí nos estafan, nos están jugando los chavos, parqueando una porqué de parking que si, y saliremos informándole ya mismo